Estamos en un encuentro provincial de jugadores veteranos de pádel de más de 55 años. Contamos con la presencia de, en este torneo de 76 personas, entre 55 y el mayor 76 años. Estamos en el Club de Golf Santa Teresita, en la inauguración de un pádel, el Padel Golf Santa Teresita, disfrutando del fin de semana. Esto es un evento que durante el año, cada mes y medio, aproximadamente 6, 7, 8 veces al año, se hace en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Donde nos encontramos un grupo de amigos a jugar al pádel y a compartir. Se hace el sábado a la noche una cena. En este caso vamos a ser 102 personas en la cena, porque muchos vinieron con la familia. Y bueno, disfrutar el fin de semana. Es un torneo-encuentro porque la verdad es más para disfrutar que para competir. El pádel es un deporte que nos apasiona, que nos hace ir a distintos lugares con una sonrisa para todos lados. Las sedes se van alternando, pero siempre con la premisa de pasarla bien, un fin de semana juntos, en familia, en lo posible. Y nada, disfrutar de la amistad y el pádel. El lugar es soñado, el complejo es hermoso. Y lo lindo es que se va haciendo en diferentes ciudades del sudeste de la provincia de Buenos Aires. También se hace en La Plata, en Saladillo, en La Flore. Hacemos una cena a la noche todos juntos, o sea que cuando se termina el partido, se termina la competencia y arranca la amistad, que es lo que nos gusta, porque ahora estamos todos juntos y vivimos dos días hermosos. ¡Suscríbete al canal!